María de Los Ángeles Cuánta soledad, grande es el dolor Qué tristeza siento sin ti mi gran amor Cuánta soledad, grande es el dolor Qué tristeza siento sin ti mi gran amor Quisiera arrancar de mi corazón Este amor que fue toda mi ilusión Pero no es así, yo te quiero más En mis pensamientos tu recuerdo siempre está Pero no es así, yo te quiero más En mis pensamientos tu recuerdo siempre está Tienes que saber que yo te amo más Que aún después de muerte mi alma vivirás Tienes que saber que yo te amo más Que aún después de muerte mi alma vivirás ¡Suscríbete! 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 Cuánta soledad, grande es el dolor, qué tristeza siento sin ti mi gran amor Cuánta soledad, grande es el dolor, qué tristeza siento sin ti mi gran amor Quisiera arrancar de mi corazón, este amor que fue toda mi ilusión Pero no es así, yo te quiero más, en mis pensamientos tu recuerdo siempre está Pero no es así, yo te quiero más, en mis pensamientos tu recuerdo siempre está Tienes que saber que yo te amo más, que aún después de muerte en mi alma vivirás Tienes que saber que yo te amo más, que aún después de muerte en mi alma vivirás Tienes que saber que yo te amo más, que aún después de muerte en mi alma vivirás Tienes que saber que yo te amo más, que aún después de muerte en mi alma vivirás